Había una vez una liebre muy vanidosa que se pasaba todo el día presumiendo de lo rápido que podía correr. Cansada de siempre escuchar sus alardes, la tortuga la retó a competir en una carrera. Qué chistosa que eres tortuga, debes estar bromeando, dijo la liebre mientras se reía carcajadas. Ya veremos liebre, guarda tus palabras hasta después de la carrera, respondió la tortuga. El día siguiente los animales del bosque se reunieron para presenciar la carrera. Todos querían ver si la tortuga en realidad podía vencer a la liebre. El oso comenzó la carrera gritando en sus marcas listos ya. La liebre se adelantó inmediatamente, corrió y corrió más rápido que nunca. Luego miró hacia atrás y vio que la tortuga se encontraba a unos pocos pasos de la línea de inicio. Tortuga lenta e ingenua, pensó la liebre. ¿Por qué habrá querido competir si no tiene ninguna oportunidad de ganar? Confiada en que iba a ganar la carrera, la liebre decidió parar en medio del camino para descansar debajo de un árbol. La fresca y agradable sombra del árbol era muy relajante, tanto así que la liebre se quedó dormida. Mientras tanto la tortuga siguió caminando lento pero sin pausa. Estaba decidida a no darse por vencida. Pronto se encontró con la liebre durmiendo plácidamente. La tortuga estaba ganando la carrera. Cuando la tortuga se acercó a la meta, todos los animales del bosque comenzaron a gritar de emoción. Los gritos despertaron a la liebre que no podía dar crédito a sus ojos. La tortuga estaba cruzando la meta y ella había perdido la carrera. La moralija es, ten una buena actitud y no te burles de los demás. Puedes ser más exitoso haciendo las cosas con constancia y disciplina que actuando rápida y descuidadamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!